Bueno y te cuento cómo vamos a pegar nuestro vinilo en la madera de MDF que tengas. Primero vamos a ir colocando el vinilo impreso poco a poco, vamos sacando la base de nuestro vinilo y vamos pegando poquito a poquito, poquito a poco, con paciencia para que no se te arrugue o queden partes sin pegar. Recuerda que no pueden quedar tampoco burbujitas porque se te van a ver en el trabajo final. Aquí yo con la ayuda de un pañito estoy quitando todas esas burbujitas. Recuerda que el vinilo cuando lo pegas ya no lo puedes despegar porque si no pierdes su pega. Y voy poquito a poquito quitándole las burbujitas y alineando todo lo que es nuestro vinilo a la madera. Recuerda que puedes usar madera o puedes usar PVC o puedes usar foamboyard dependiendo de dónde estés viendo esto y los materiales que encuentres en tu país. Aquí ya estoy finalizando y estoy terminando de pegar el vinilo. Esto cuesta un poquito a veces porque entra aire y tengo que poco a poco ir quitándole las burbujitas para no dejarlo y que el trabajo quede perfecto. Una vez ya yo tenga esto pegado voy a buscar una caladora que va a ser mi herramienta de trabajo para cortar la madera en este caso. Ahí corté con tijera un pedacito porque no me quedó parejo. Uso la caladora con muchísimo cuidado y voy bordeando con la caladora nuestra madera. En este caso estoy usando una de 5 milímetros y para esto a juro necesito una caladora porque es la herramienta más funcional para esto con mucho cuidado. Voy rodando, yo uso una mesa debajo tratando de no cortarla por tema de estabilidad y con mucho cuidadito vamos rodando la figura y la vamos bordeando con nuestra caladora. Dependiendo de lo que queramos hacer, vemos si le dejamos base o no, limpiamos para sacudir la madera que queda y lijamos y aquí tenemos el resultado final. Sígueme para más consejos. ¡Gracias!